Música ¡Va! 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 ¿Quién es que canta esa baña? Un gordo, alto, se llama... Tus cartas llegan, Ramón Torres. ¿Ramón Torres? ¿No es el Man Torres? No es el Man Torres. Mujeres, dígame, ¿cómo está? Oye, ¿tú sabías que yo a una amiga mía le ayudé a ponerse la toronja? Y después que se la ayudé a poner... Chicha.com Yo creía que la cara tiene el premio y le ha hecho un buco. Oye, ¿tú me trago ahí? No, aquí no estamos fijando. Oye, a mí me fijan aquí. ¿A quién te fijaste? El Minia. Es que el Minia, por eso la sacamos de aquí. Porque quebró el negocio aquí. ¡Ey, espérate, espérate! ¡Ah, tú me vas a dar vergüenza! ¡Tú sabes quién soy yo! ¡Tú sabes quién soy yo! ¿Quién eres tú? ¿El cojo? Pues coge por otro lado, coge fiaos, porque aquí no hay. ¡Motro! ¡Motro no! El Minio. El Minio. Aquí no hay fiaos por usted. No hay fiaos por usted y ni fiaos para nada. ¡Ay, mi marido! ¡Sí, mi marido! ¡Ah, es esto! ¿Esto anda con ese? ¡Ay, no lo saques! Ok. ¡Mira! Dame un trago ahí. No tengo cuarto. Fíjame una botella de esa. ¡Oh, pero este negocio es tuyo! ¡Lengueveme! ¡Papi, pídeme una soda amarga! ¡Ay, no hablo el jefe! ¡No hablo el jefe! ¿Una soda amarga? Que tú aventá. Tiene que darte suena. ¡Tú, tú, tú! Está aventado, si no, no. ¡Ay, sí! ¡Dá, a ver! No me voy a dar, pero tú aventá. ¡Mmm! ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? ¡Pase la botella entera! ¡Venga, chato! ¡No tengo dinero! ¡Fíjame esa vainita! ¡No importa! Esto es tuyo aquí. Espérate, 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 espérate. Espérate, aguántamelo ahí, aguántamelo ahí. ¡Tú no dijiste que estaba ahí aquí! ¡No había fío para nada! Ah, para ti no. ¿Eh? Para ti no, pues para mí me sí. ¡Para el huevino! ¡Ay, que lo saques! No, mami, es que con este negocio... Mami, espérate, 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 ok. Yo cuando tengo cuarto aquí, vengo aquí, y gato. Y ahora que no tengo un chérez, vienen y me agarran... Espérate un momento. ¿Qué tienes tú que no pueda tener yo? El puñal. Ah, bien. Pero es que sabes, porque con el puñal... Yo no hablo mucho, yo este bigote no lo muevo, ni siquiera con el puñal yo... Suerte, suerte en eso, vamos a saber. ¡Ay, papá, una calladita después, dime! ¡Vamos, nos ponemos una bachata ahí! ¡Vamos, nos ponemos una bachata ahí! ¡Vamos, nos ponemos! ¡Vamos, nos ponemos! En el bar del Minia, aquí, óigame, ellos dicen que cierran la puerta, que que cerraron adelante, pero las mujeres van por atrás y la abren para que se metan más de ellas. Sí, oígame, esto es aquí un cabaret, sí, óigame, no dejan dormir a los viejitos. Oiga, oiga, ¿usted qué? ¿Usted quiere eso o no? Óigalo, óigalo. ¿Qué? 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 No, y hasta a los carajitos aquí lo están bien vistiendo, a los niños le están dando romo, usted tiene que venir, que le ponga el carajito, sí, oye, niño, ven acá, que le quieran hablar contigo. ¡Bien! 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 No, muchacho, dame eso, ven acá, oye, usted oye, que le dé para gasolina, que le dé, pero venga, que ustedes no tienen gasolina, y ven, y están lejos, ¿está bien o qué? ¡Bien! Se va atal Pastor del Policía, gente, ¿ Board niez? Sí, la tengo aquí a lo de mí, sí, óigame vengan que aquí es una corrupción, gasolina, pero vengan a pie, están cercas! Ok, meten la policía, vengan aquí y cierren el caballo. Ya, ese preso está aquí. ¿Y eso fue lo que pasó? Ojo, únete, esto es lo que está pasando. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Organizado esto aquí ahora mismo. Es un reggaetón, ¿es lo que es? ¡Eh, traigo esto aquí, organizado esto aquí! ¡Ah, sobornando la justicia! ¡No, no, para los refrancos! ¡Sobornando! Tiene un segundo expediente por soborno ahora también. Además de que aquí se está pervirtiendo. Es un discurso político. ¡Ay, defiéndeme, lengüemíme, papi! ¡Para que lo sepa! ¡Ay, yo no tengo patenta! Hubo una llamada al destacamento de que aquí se le está dando rongo a niños. ¿A qué? ¡Sí! ¡No se dejan dormir a los viejitos! Están desentos por presos. Todos están presos. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú eres de moca? ¿Qué abro, mi niño? ¿Yo? Sí, tú eres de moca. Sí. ¿Pino no es el papá tuyo? ¿Pino? De hecho, yo soy primo tuyo. ¿Qué? Pero Pino es hermano del papá mío. ¿A quién es que se quiere llevar? ¡No, yo quiero saber a quién se va a llevar! ¡Tú eres hijo de... ¡Anda, Padilla! ¡Tú eres... ¡De Juana la mocha! ¡Ay, ya puede! ¡De Juana la mocha, sí, hombre! ¡Esta vieja murió bebiendo! Sí, esa... ¿Cuánto bebé esa familia? ¡Sí, ya está! ¡Viva, viva, viva! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Usted es moca, pero lo dejaron quemando! ¡Qué vieja que bebe! ¡Viva, viva, viva! ¡No hay gente que bebe! Sí, pero oye, este... ¡Viva, viva, viva! ¡Déjame hablar con la familia! ¿Qué tú quieres de nuevo? ¡Pino! Oiga, oiga que lo que pasa. Aquí llamaron. Aquí ustedes le están dando romo al niño. ¿De dónde? Pero... Este... Pero vamos a hacer algo. Vamos a negociar. Yo no puedo llegar con la mano vacía. Ah, que ya tú escribiste el expediente. Ya yo hice un expediente allá. Yo tengo que llevarme a alguien. Dame el dueño el negocio. Yo me llevo el dueño el negocio. ¿Pero eso es por lo que? ¿Pero a mí por qué? No, este es que no está dando la bebida aquí. Tú no estás encuerando, prácticamente. Porque el que tiene detapadores, ¿quién detapa? Eso. Yo en business sin nada. Yo como se pone ahí para la gente, no para botella. Primo, déjeme el guachimán. Déjeme el guachimán. Yo tengo un muchacho, yo tengo amor con una prima de él. Si yo tranca, ¿quién me ayuda? ¿Por qué es el que me está ayudando? Está fajao ahí, ahí. Porque la muchacha prima de quien en la risita para... Si tú me lo tranca, ella echa para atrás. Déjame lo ahí, por favor. Lléveme a mí. Preso. No, a mi casa. Yo no soy donde vivo. No, no, no. Déjame lo ahí. Déjame lo ahí. Es lo que quiere evadir la justicia, porque me debe tres mil pesos. Usted se queda suelto, porque si me lo tranca, ¿cómo sea? Ah, la reja, ok. Bien, bien, bien. Vamos a hacer algo. Yo voy a romper ese pediente. Es que no me pediste, compadre. Usted vino aquí a llevarse a alguien. Usted no puede decir... O lo denuncio. Porque fui yo que llamé por teléfono. Y yo fui que parezca. Yo dije que aquí también por eso. Fui yo que... A usted, o se lleva a alguien, o aquí yo voy y lo denuncio. Ojo, león. O sea, que el de la falsa alarma fue usted el calumniador. Oiga, primo. Oiga, primo. Primo, pues, ¿él fue? Él fue, parece, pero yo no sabía esa vaina. Pero tengo que llevarme a alguien preso. Sí, pero no a eso. No a él. No me lo llevo a él. Ven, que tú eres el que te va preso conmigo. ¿Qué te piensas eso con él? Oh, lo voy a sazonar aquí. Me lo voy a llevar para sazonarlo en el cuartel. Espérese, primo. Yo no puedo dejar que usted se lo lleve para sazonarlo así, ¿no? ¿Y qué a usted le va a hacer? Preparátelo para que le quepa el ch... Ay, Dios mío, no, no, pero que no tiene que llegar a eso, señor. ¡Ay, señor! Déjeme quemarme otra vez. Ay, pero... Déjeme asarme. Ah, quemarse otra vez porque usted ya está quemado, ¿verdad? Sí, déjeme asarme. Ay, no haga eso. Mire, oígame, hay otros métodos, hay otra cosa. Es decir, no otro método, perdón. No otro método para usted quemarse, no. Se puede resolver el problema que usted tenga. No, mi problema no tiene solución. Pero, pídame, me voy a pegar algo. Ay, señor. No me pegas el suelo. Ay, no, señor. Ay, se está unado de la batonina. Ay, Dios mío. ¡Ay, cuidado! ¿Qué pasó? Ay, usted se quiere prender fuego. ¿Qué, se quiere prender fuego? Pero no, no es eso, por Dios. Baja esto, baja esto. ¡Loca! Espérate, loca. Me va a matar. Porque usted se quiere prender fuego. Usted no puede prenderse fuego. ¡No puede, no puede! Agárrese, loca. Agárrela. Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... La situación, la situación tan difícil, pero usted no puede... ¡No es que me hacía un salendrido! Ay, Dios mío. ¡No se la hacía un saldido con esto! Dios mío, pero ¿qué es esto? Espérate, porque tú lo vas a matar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, estoy viendo el jabón! ¡Es el paviento ya hace rato! ¡Ey, qué es lo que está pasando! ¡Cuál es el meneo! Este negro que se quiere quitar la vida, el moreno se quiere quitar la vida, se quiere suicidar, se quiere quemar con esa gasolina, pero yo le digo que ¡no! ¡No, no, no, no! ¡Que no lo haga! ¡Venga acá, moreno! ¡Venga acá, moreno! ¡Yo no voy a aceptar que tú te suicidas aquí en el parque donde yo hago mis atracos porque me calienta la zona! ¡Ve! ¡Ve! ¡Sí, pero yo me quiero matar! ¡No, no, no, no! ¿Cuál es la situación de usted? ¿Por qué usted se quiere quitar la vida? Necesito tres mil pesos para comprar leche y pañales. ¡Oye, esta vaina por tres mil pesos! ¡Este loco quiere quitarse la vida! ¡Este sucio! ¡Está viendo lo bueno y lo divertido que la vida! ¡Este cargoso quiere! ¡Digo, sin ofensas ni maltrato! ¡No, sin ofensas ni maltrato, verdad! ¡No, ve, no! ¡Y me dio cuenta de mil pesos! ¡Eso, ni que me paga un peinete! ¡Que quiere quitarse la vida! ¡No, perdido! ¡No, perdido! ¡No, perdido! ¡Eso, yo no voy a permitir eso que el pase! ¡No! ¡Yo no voy a permitirlo que el pase! ¡Este es la patilla! ¡Está malo! ¡Este es la patilla! ¡Está malo! ¡Todo pico, da! ¡Este! ¡Yo no lo intenté matar a mí! ¡No pude! ¡Fui y me puse la querella por eso! ¡Ahí! ¡Cají tres! ¡Cají tres años por eso! ¡Y después que me soltaron me busqué para matar a mí! ¡No me fallé! ¡¿Qué? ¡No se lo voy a permitir eso! ¡Permiso! Usted está loco, señor, por Dios. Es prácticamente un delincuente. Y miren lo que le dijo. Me voy a ahogar. Espérate, espérate. ¡Espérate! ¡Epañolate! Digo sin ofensión y maltrato. ¿Cuánto es tuyo? Tres mil. Tres mil pesos. Aquí está tres mil pesos. Me quedé con dos mil, ¿oíste? Ay, gracias. Está bien. Tres mil pesos. Tranquilo, váyanse en paz, compadre, váyanse en paz. Dios mío, increíble. Primera vez que yo veo a una persona así como usted, se desprendió de su dinero para darle a ese hombre para que no se matara. ¿Qué? ¿Quién dijo que ese dinero era mío? ¿Y de dónde te consiguió ese dinero? Del galón de gasolina que él tenía, lo vendía en cinco mil pesos. Eso va para todo, ¿eh? ¡Ay, claro! ¡Ahí está! dígame. Padre, le tengo un chisme. Suéltelo, mija. Vamos a ver, ¿cómo se quiere? Padre, usted ve la hojita esa que tiene una florcita que le llaman moringa. Ay, qué bueno que moringa, porque si es de la otra de cinco puntas, estamos presos todos. Padre, usted sabe, oiga, usted sabe, padre. No, pero yo caí en el patio, parece que los tigres cuando la policía venía, tiraron como las semillas para el patio de la parroquia. Y yo tenía un chivo y el chivo ya estaba ahí que... ¡Eh! ¡Porta a mí! Ya estaba como... El chivo no me respetaba con los ojos rojos. Dios mío. Me sacaba la lengua el chivo porque estaba ya empericado. Ay, jajaja. Esto tiene... Padre, pero lo mejor, lo mejor, lo que le quiero decir es un chisme, pero un chisme. Dígame, dígame. Usted sabe que esa, la bendita moringa esa, si se desata una intoxicación, se va a joder de tormentas. Porque todo el mundo está bebiendo eso. Pero mírame, usted ve mire, por los frailes hay un señor que se ha revió la semillita de moringa. ¿Pues también se vende la semilla de moringa? Que los hombres... Que los hombres que se deben eso, se ponen roca, padre. Roca con la moringa, oiga eso. Ah, pero esa es la venta de la moringa. Sí, se ponen piedras, padre. Usted no oye que tiene un obediente, el vecino mío, por allá. Y tuvieron que intervenir y todo eso, porque nada de nada. Órgame, eso es cuestiones mentales. Porque yo no creo que una simple hierba que aparezca una gente vendiéndola pueda decir que ya que eso funciona, que cura de que mil enfermedades. Padre, la cura, mire, la cura. Lo que yo sé, lo que sí le puedo decir que yo soy testigo es que la moringa pone cañón, cañón. Hágame, hágame, tú ve eso, que eso no es cierto. Todo eso es cuestiones mentales. Y la gente que no consuma moringa porque cuando viene a ver, se envenena y ahí sí es verdad que le toca la jeringa. Bueno, padre, pues nada, es la bendición. Mientras se baila reggaetón, me demora botón. Amén, padre. Señora, ¿cuántas vainas inventan? Me dije que pones roca. Llevo el pasote. Llevo ají, ají el pasote. También ya para los gases. Llevo moringa. No ventan las moringas, espérame. Ay, pero uno viene a tu casa y tú... Ay, Dios mío, pero espérense, espérense, que no me desconcentren. Ay, dije, estoy hablando conmigo así. Ay, la tengo para que arreglar. Señor, ay, que te va con ti, el rico así, el rico así, el rico así, el rapero. Sí. ¿Tú no te emocionas? No, mi amor, porque tú eres muy habladora. Tú siempre... ¡Hermana, mírenlo ahí, mi cosí, mire, mire! Hola, amor, ¿cómo estás? Yo estoy... Ay, ¿qué le falta? Tiene como una falta ortográfica. Ay, no importa que tenga falta ortográfica. Ay, lo voy a invitar aquí a la casa. Ay, ¿y qué le va a pagar a este hombre? Espérate, pero es un artista, ya, ya, tú sabes. No, espérate, déjame ver si está aquí en el país primero. ¿Estás en el país? Sí. ¡Ay, yo estoy en el país! ¡En el país! Entonces, ¿quieres venir para mi casa? ¡Sí! Sí, sí, sí. Espérate, déjame invitarlo. Te voy... Espérate. Te voy a dar la dirección de mi casa. Y ponle ahí otra cosa. Y otra cosa. ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, 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 mira. Ay, ay, sí. Eja, estoy camino para allá, pero voy a ir disfrazado para que la gente no me conozca. ¡Ay, Dios mío! ¡Vieron para acá! No, no, no. Eso es para que la gente, como él es tan famoso... Sí.